¿Qué es la acción destinada a acabar con el dominio de los partidos sobre la política? Para conocer las maneras, la acción destinada a acabar con el dominio de los partidos sobre la política, para devolverlos a la sociedad civil de donde nunca debieron saber, es fundamental conocer en primer lugar cuál es la naturaleza misma de este estado de partidos, de la partidocracia, cuál es la esencia misma, qué es lo que caracteriza fundamentalmente. Sin eso es imposible emprender una acción coherente para acabar, como digo, con este régimen de poder que domina a los gobernados desde el Estado a través de los partidos. Son varios, este banco no tiene una sola pata, pero desde luego tiene los apoyos más importantes claramente definidos. ¿Cuál es la pieza clave? ¿Dónde está la esencia misma de la partidocracia? ¿Está en la financiación estatal? ¿Está en el manejo de la justicia? ¿Dónde se encuentra? Pues podemos decir, sin género de dudas, sin temor a equivocarnos de ninguna clase, que la esencia de la partidocracia está en la falta de representación del gobernado. En la falta de representación de esa unidad mínima de poder político que Antonio García Trevijano definió y descubrió que es la mónada electoral. Sin que exista representación en el poder legislativo y representatividad en el ejecutivo, siendo estas copadas por los partidos políticos, no es posible en modo alguno la democracia. Es la pieza fundamental. El reparto del poder, la integración de las masas en el Estado, el dar carpetazo y dar la puntilla a la representatividad, como Leihold decía el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn. Esa era la clave. Entendía Leihold que el viejo sistema liberal de la representación había sido superado por la integración de las masas en el Estado. Y ahí está la clave. Por tanto, la parte fundamental de la partidocracia, lo que realmente nutre de poder a esta, su esencia misma, está en el fin de la representación a través del sistema proporcional. Por eso es absolutamente inútil cualquier esfuerzo partidista para acabar desde dentro con la propia partidocracia. En efecto, la financiación es un aspecto clave, pero de mucha menor importancia que el sistema proporcional. Es prácticamente un reflejo, una consecuencia misma de esa falta de representación, como elemento clave para nutrir esa maquinaria de representación de los jefes de los partidos. Pero ni siquiera la representación y el sistema proporcional son las únicas piezas de este engranaje de la partidocracia y que definen su esencia. Como digo, la principal es la falta de representación. Pero también tenemos otros elementos clave que no se solucionan o que no transforman los partidos estatales en partidos civiles por el mero hecho de no recibir un céntimo estatal. Tenemos, por ejemplo, la quiebra del principio de igualdad al acceso de la función pública, en el que los cuadros de mandos de los partidos han de copar necesariamente para el ejercicio instrumental de su función para asumir ese papel que la partidocracia les da como rol clave en el funcionamiento del régimen de poder por el mero hecho de estar incluido en una lista electoral. Efectivamente, estamos hablando del principio de igualdad, pero no de igualdad material, sino también de igualdad formal en el acceso al cargo público que se accede a él por el mero hecho de que un señor, con su dedo mágico, haya señalado a una persona como miembro de esa lista de partidos. Existe, pues, una quiebra del principio de igualdad al acceso de la función pública al margen de la voluntad de los gobernados y al margen de unas reglas objetivas que así lo garantizaran. Es muy importante, y también lo he mencionado antes, el manejo de la justicia. Principalmente, los partidos políticos actúan sobre la justicia a través de la elección del órgano de gobierno de esta, el Consejo General del Poder Judicial, y de ese tribunal parajudicial situado fuera de la jurisdicción, que es el Tribunal Constitucional. Al manejar la justicia, los partidos políticos, cualquier acción desde dentro de cualquier partido que pretenda civilizarlos es absolutamente inanea hasta el punto de poder llegar a su propia desaparición a través de diversos medios, ya no sólo el legislativo copado en ese monopolio de la ley por los propios partidos, sino también de la justicia. También es muy importante para el funcionamiento de la partidocracia la definición del mismo como un régimen prebendario en el que no sólo es la percepción del erario público directamente de la subvención, que por supuesto debe desaparecer, pero es sólo la subvención lo que reciben los partidos estatales, es sólo el dinero, con no tocar un ero del dinero público, queda solucionada la cuestión en absoluto. Como digo, otra de las características fundamentales del régimen de partidos es que se trata de un estado prebendario en el que se ha sustituido el turnismo de la cesantía por el reparto directamente del poder en cuanto no sólo al dinero, sino también en cuanto a la influencia, la influencia o la capacidad de influir socialmente sobre la economía, sobre la prensa, y ya no digamos sobre la legislación, que directamente la hacen, se convierte en un poder omnímodo y único el régimen de partidos en el que se reparten el legislativo y sin separación de poderes donde domina el ejecutivo. Pero la influencia, esa posibilidad en un momento determinado de descolgar un teléfono para dirigir la acción de la sociedad civil hacia un lugar determinado que conviene por razones políticas es otro de los elementos esenciales que caracteriza el estado de los partidos. La financiación, por supuesto, es algo básico, elemental, pero es casi incluso un reflejo de todo lo anterior, principalmente de lo que es capital y la característica misma, lo que constituye la propia naturaleza del régimen de partidos, que es el sistema proporcional, la falta de representación, la sustitución del principio de representación por el principio de integración de las masas, que constituye, como Trevijano dijo, el 90% del sustento del régimen de partidos. En la otra parte tendríamos la financiación y el resto de consecuencias o con causas, que acabamos de referir ahora, como es la quiebra del principio de igualdad en el acceso a las más altas magistraturas y a los cargos públicos, el manejo de la justicia o la abolición del régimen prebendario que supone el propio estado de partidos en sustitución de las cesantías por el reparto proporcional del poder, que, a cabo, no es sino una consecuencia de ese principio básico y capital que da su propia naturaleza al régimen de los partidos estatales. Como digo, esto es fundamental, conocer estas causas y cuáles son estas bases para llegar a la única consecuencia posible, que es también la imposibilidad de la transformación del propio estado de partidos en una democracia desde el mismo momento en que uno asume la representación proporcional en su propia organización. Espero que haya sido un programa de su agrado y que haya aclarado puntos esenciales al respecto.